Evangelio según escribió San Lucas Capítulo de número 7 Hoy no va a ser una palabra pastoral, hoy será una palabra más profética Una palabra más direccionada Y cada palabra que es lanzada de aquí, si tú sientes que es para ti No la dejes pasar, recíbala o recíbela por las dos formas Lucas capítulo de número 7 Alabado sea Dios Versículo de número 11 Lucas 7 11 Y quisiera poner por lema este mensaje Volviendo a vivir O volviendo a la vida O cobrando vida O resucitando Tú elija cuál de estos te queda mejor Aconteció después Que Él iba a la ciudad que se llamaba Naín E iban con Él Muchos de sus discípulos y una gran multitud Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad He aquí Que llevaban a enterrar Un difunto Hijo único Hijo Único De su madre La cual era viuda Y que había Con ella mucha gente de la ciudad Y cuando el Señor la vio Se compadeció de ella Y dijo No llores Y acercándose Tocó El féretro Y los que llevaban Se detuvieron Y le dijo Joven A ti te digo Levántate Levántate Luego que le tocó Le dijo Levántate Es que tú necesitas Entender Que esta noche Es una noche Para volver a levantarse No sé cuánto tiempo Estuviste en el suelo Ni sé cuál es la situación Que te tiró al suelo Pero sé que esta noche Es una noche Para que tú Te levantes Aleluya Hay días que queda Marcada en nuestra vida Como el día Del tumbo De la caída Del suelo De estrellarse Pero también hay días Que quedan conocidos Como el día En que Dios Nos volvió A levantar En esta noche Yo vengo a darle La buena noticia A alguien Dios está a punto De levantarte Otra vez Dios está a punto De levantarse Otra vez Dios está a punto De levantarte Otra vez Y que mala noticia Para aquellos Que creía Que estaría Para siempre En el suelo Dios te vuelve A levantar Otra vez Dios te pone De pie Otra vez Aunque caiga el justo Siete veces De todas ellas Lo levantará El Señor Pero no te vas A levantar De la misma forma Te vas a levantar Con más autoridad Te vas a levantar Con más fe My God Yo estoy sintiendo A Dios Te va a levantar Con más gracia Te va a levantar Con más fe O gloria Te vas a levantar Y en esta vez No solo te levantas tú Te levantas tú Y te levanta la casa Te levantas tú Y te levantan los hijos Te levantas Te levantas tú Y te levantas En la oración Te levantas En la gloria Todo lo que Dios tocara Si va a tener Que levantar Y si una área De su vida Se cae Es porque Todas las áreas De su vida Se levanta El toque de Dios Hará con que esto Se levante Bendito Dios Alguien que golpea El pecho Y diga Me voy a levantar Otra vez Aleluya Pero dile con fe No es que me voy a levantar Porque soy bueno Me voy a levantar Porque Él es bueno No es que me voy a levantar Porque alguno quiere Que me levante Me voy a levantar Porque hay un Dios En el cielo Que extendió sus manos Y me volvió Ya te diste cuenta Que hay gente Que le encanta Verte caído No le de hilo Para que sigan cosiendo Hay gente Que les encanta Verte en el suelo Deje de andar Hablando De tus derrotas A medio mundo Es que Mira lo que me pasó En serio Y cuando tú te vas Dices Bien hecho Para que aprenda Ya le vamos a pegar Enseguida Qué lindo es ver Cuando Dios Se levanta A una persona Pero no hay forma De que Dios Se levante Sin antes tocar Pero hasta que Llega el toque De Dios A la vida de alguien Eso significa Que hay un trayecto Que hay un camino Hoy Hemos decidido Hablar De la primera Resurrección De Cristo En la Biblia Jesús Ha resucitado Algunas personas Entre ellos Lázaro Muerto De cuatro días Pero acá percibo Que no sólo Fue Lázaro De cuatro días Sino también Fue un Una niña Que estaba Dentro de la casa La hija de Jairo Pero acá Es la primera vez Que Jesús Va a resucitar O muerto Nunca había Resucitado O muerto La gente lo había visto Levantar paralíticos Sanar los ciegos Curar los enfermos Pero muerto No esto era demasiado Nunca nadie Lo había visto Ahora Jesús está En una determinada ciudad Llamada Cafarnaún Jesús siempre Iba predicando Por todo lado En Cafarnaún Fue donde Jesús sana El servidor De un centurión Él dice vaya Porque conforme A su fe Ya la persona Está sanada El hombre dijo No soy digno Que entre en mi casa Sólo di la palabra Y él será sanado Ahora Hay que entender Que desde Jerusalén Que es la capital De Israel Hasta Naín Son 143 Kilómetros De distancia Es un espacio Grande Largo 143 Kilómetros Separan Naín De Jerusalén Pero Jesús No estaba en Jerusalén Jesús estaba en Cafarnaún O Capernaún Cafarnaún O Capernaún Son cerca De 52 Kilómetros De distancia ¿Y por qué me estás Diciendo eso? Ya te explico Cerca de 150 Centro de Centro de Centro de Centro de 143 kilómetros Jerusalén A Naín Ahora Jesús Está en el medio Un poquito más Del medio Cafarnaún De ahí A Naín Son 52 kilómetros Si usted Si usted pone En su teléfono Ahora Que distancia De Naín A Cafarnaún Y pone Y pone allá La opción Vehículo Avión Moto O caminando Caminando te va a dar Cerca de 10 Y pico de hora En la época de Jesús Como había piedras Y las calles No eran como las de hoy Se tomaría cerca De 12 horas Caminando De Cafarnaún Hacia Naín Cerca de 12 Horas Resulta que La ciudad Llamada Naín Muchos teólogos Dicen que no Debería Se llamar Ciudad Porque era Muy pequeña Entonces Según decía Era una aldea Una especie De aldea La aldea Era chiquita Y cuando alguien Moría Lo velaban Toda la noche Pasaba toda la noche Velando Porque era Costumbre Sepultar En el día Y no pasaba Mucho tiempo Para sepultar Entonces El camino Que daba De Naín A Jerusalén La misma puerta De entrada Era la misma Puerta De salida Es decir Solo había Un camino De entrada Y un camino De salida Cuando uno Iba a salir De la ciudad Pasaba saludando A todo el mundo Y cuando uno Entraba por la ciudad También pasaba Saludando a todo el mundo Porque solo había Un camino De entrada Y un camino De salida La mujer Era conocida En la ciudad Porque había Perdido su esposo Su esposo Había fallecido Y ella conoció El cemiterio Que quedaba Afuera Pero ahora Cuando muere Su hijo La cosa Se complica Un poco Más Y ella Pasa Toda la noche Velando Llorando En Cafernaum 52 kilómetros De distancia Jesús Jesús Mira a sus discípulos Y dice Vámonos Pero vamos ¿A dónde? A una ciudad ¿En qué ciudad? Naín ¿Pero por qué? Por una mujer Que tenía la mujer Un problema A la distancia A la distancia Jesús sabía Que en una ciudad Había una familia Que necesitaba algo Déjame ese boca de Dios Para su vida Él te conoce Sabe la dirección De su casa Y sabe lo que tú Necesitas Él te conoce Sabe la dirección De su casa Y sabe lo que tú Necesitas Dios no se equivoca De dirección Él sabe Dónde llegar Cómo llegar Y de qué forma Llegar Y vengo a decirte De parte de Dios Hay una sorpresa Que te va a buscar En la dirección De su casa Anda Carabilla Hay Hay una sorpresa Que va a golpear La puerta De su casa Esos días Llegó un testimonio Glorioso Una persona Estaba pasando Acá de la iglesia Son obreros Sirve al Señor Estaban pasando Por un aprieto económico Esto que Un ajuste de aquí Un ajuste de allá De pronto cae Alguien de un corralón De un material De construcción Y dice Mira acá la casa Tanto La familia Tanto Si ok Ahí tenemos Los materiales Para ustedes Dice pero nosotros No hemos comprado Nada No pero ya está Todo pagado Sin que reciba Fue noticia En Santiago del Estero Una familia Recibe de forma Misteriosa Material de construcción Para su casa Es que Dios Conoce la dirección Dios conoce La familia Y Dios conoce La necesidad Y lo que Dios Hizo con esta familia También lo hará Alguien va a golpear La puerta de tu casa Y va a decir Acá vive la familia Fulano Si Es que hay una sorpresa Para ti Hay un señal De Dios Para ti La visitación Donde Dios Donde Dios Te va a buscar Aleluya Oh Gloria Salude a dos o tres Dile Estás a tiempos Estás a días De vivir Una gran visitación Oh Aleluya Oh Aleluya Aleluya Dios es bueno Pastor Pero como fue Que pasó eso Donde está la familia Que estoy contando El testimonio Lo vi Venga Venga acá Cuéntenos acá Aquí hay gente Que queda Esto va para los Incredos Venga Aleluya Dios es bueno Dios te bendiga Dios te bendiga A ver Como fue El asunto Respira hondo Eso hago siempre Cuando vengo acá Yo hago así La primera vez Ella dijo Nunca Me he parado aquí Pregunto Alguna vez en su vida Alguien golpeó la puerta Diciendo Eso es para ti O fue la primera vez Que te pasó La primera vez Entonces fue la primera vez Que te pasó allá Y la primera vez Que sube aquí Cuántos años hace Que está aquí Cuatro Cuatro años O sea que en cuatro años Pasó algo que nunca pasó allá Y está pasando algo Que nunca pasó aquí Entonces yo soy forzado A creer Que estás viviendo Cosas que nunca pensó Vivir antes En su vida Pero déjame Explícame algo Antes de vivir Lo que tú nunca vivió Estuviste siendo probada Muy Sí Era más o menos O mucha prueba Seguimos en la prueba Entonces para Para Necesito aprender contigo Entonces significa Que cuando Dios Comienza a bendecirme No me corta Las pruebas No Pero tú sigues creyendo En medio de las pruebas Amén Sí Lo que Dios Está tratando de decir Es Es mucha prueba Mucha prueba Mucha prueba Y uno dice ¿Sabe qué? No doy más Llegó algún día Que usted dijo así Señora que ya no doy más Un miércoles Un domingo antes De recibir eso Yo estaba tirada ahí Diciendo que no daba más Un miércoles Ella dice Es que el Señor Ya no doy más Ahí Dios dice Ok mira Te voy a dar una pruebita De lo que estoy por hacer Y después de que Dios Te hizo probar Un poco de lo que está viviendo Su fe ¿Cómo quedó? Al 100% Al 100% Pastor que me trata De enseñar Acá ya aprendí Algo en la prédica Ellos me están Ayudando a predicar Número uno Dios conoce La dirección De su casa Número dos Dios te bendice Pero tu mente Sigue probando Y cuando Dios Te sigue probando Y te bendice Cuando su fe Está abajo Dios tira su fe Allá arriba otra vez ¿Y cómo fue que sucedió? Ahora voy a dar espacio A él también Para que hable un poco Hola Está nervioso ¿verdad? Aleluya ¿Sabe qué es eso? Es percibir Que sin Dios No somos ¿Sabe qué es eso? Es decir Hay que tener un llamado Para pisar allá adelante Porque parece fácil Pero No lo es Aleluya Voy a volver Para acá entonces Esa familia Fue visitada Sorpresivamente Alguien llegó A su casa ¿Y cómo fue la suerte? Habíamos venido pasando Por proceso De mi salud Él está en proceso De salud Pero creyendo Que Dios No va a dar La victoria Y teníamos plata Ahollada Para un fin Que era la tapia De nuestra casa Y en esa semana Me enfermo yo Se enferma él Y una suma De 70 mil pesos Se va en remedios Y médicos Salimos de aquí Sabemos Quien nos ha hecho La bendición Si sabemos Y hemos contado Un hermano Y ese hermano Nos ha dicho No nos ha dicho nada Y un día Para el otro Nos llaman Y nos dicen Afuera hay un camión De materiales Nos golpean La puerta El chico Que trae Los materiales Dice Moreno Maximiliano Así Aquí tenemos Algo Para ustedes Y era un camión Con todo lo que Necesitábamos Para hacer Toda la tapia Y hoy en día Mi casa Ya tiene la tapia Le falta el portón Pero tiene la tapia Mira que tremendo Le busco un noticiero Le busco alguien Del diario De noticiero Ese mismo día Ese mismo día Le busco Contactan a mi esposo Y yo leí noticieros Y decía eso Misteriosamente Le llega a una familia ¿Usted lo leyó También así? ¿Sabe que te trato De decir Lo que Dios hizo Con ellos Se enteró Toda una provincia O sea Lo que Dios hizo Con el milagro De ellos Se enteró Todo el mundo Diga a tu vecino Por eso También existen Los chismosos A que se enteren De las bendiciones Que Dios va a soltar Sobre su vida Alguien puede Alabar a Dios Alguien puede Glorificar al Señor Dale un aplauso A ese Dios De gloria Es por eso Es por eso que también Existen los chismosos Para que se enteren De lo que Dios Hará con Oh gloria Hay una dirección Hay una casa Y hay un milagro Que te pertenece Aleluya Regreso para acá Jesús le dice A sus discípulos Vámonos Porque allí Hay una casa Hay una familia Que necesita Un milagro ¿Cuántas horas Eran de camino? Doce Acá en la ciudad Están velando El hijo único El hijo Date cuenta de algo La viuda de Naín El hijo murió ¿El hijo era? La hija de Jario Murió ¿Era una hija? El hijo de la Tsunamita Murió ¿Era hijo? ¿Qué aprendo acá? El diablo Siempre ataca Lo que es único Siempre lo que es único Es atacado Es bombardeado Cuando Dios Comienza a usarte De una forma única Cuando Dios Comienza a levantarte De una forma única Él dice Pero nunca he visto Nadie hacer esto Yo nunca he visto Dios levantar a alguien así Yo nunca he visto Esto es único Lo que estoy viendo Es único Es por eso Que mucha gente Recibe piedra Que otro no recibe Porque el enemigo Siempre trata De atacar Lo que es único Con ataque o sin ataque Quiero decirte Que lo que Dios Hará contigo Será único Pero de donde saca Que es lo que tú haces De donde viene Y por qué tan así Lo que Dios hará contigo Será algo único Regreso acá La palabra Eran Doce horas De viaje Caminando Y acá en la ciudad ¿Cuántas horas Iban a velar? Toda la noche ¿Qué sería Toda la noche? Casi doce horas Entonces acá Están velando Toda la noche Mientras Jesús Con sus discípulos Viene caminando Toda la noche Eran doce horas De un lado Alguien lloraba Y no sabía Que la respuesta Ya venía en camino Acá hay gente Diciendo Se acabó Se acabó Ya no va más Y ya fue ¿Qué voy a hacer De mi vida ahora? Y ni se enteraba Ni se imaginaba Que Jesús Ya venía En camino Aleluya El cielo Lo miró Diciendo Algo está por hacer ¿Por qué estará Caminando Toda la noche? Porque mientras Hay uno Que llora Toda la noche Hay alguien Que viene caminando Con una respuesta Toda la noche Oh Gloria Quiero ser boca De Dios Y decirte Hay una respuesta En camino A su casa Hay una respuesta En camino A su impresa Hay una respuesta Caminando Hacia su ministerio Hay una Aleluya Se te tocó Llorar Toda la noche Quédate tranquilo Tu lágrima Está acercando Los pasos De Jesús A la ciudad Está acercando Los pasos Yo puedo escuchar Ruido de paso Caminando Hacia su casa Caramaya Oh Gloria Jesús Virá Al encuentro De su casa Toda la noche Jesús Y ellos Toda la noche Llorando Ahora Sale ella Para sepultar A su hijo A su hijo Y llega Jesús En la ciudad Ni antes Ni después Se encontraron Cerca de la puerta Si ellos Si ellos pasaron Toda la noche Caminando Y ella Pasó Toda la noche Llorando En que momento Se encontraron Era de noche O era de día ¿Por qué? Porque el llanto Dura una noche Pero la alegría Llega 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 Cuanto más Jesús Caminaba Más el día Si estaba Siendo claro Te digo De parte de Dios El tiempo Del llanto Se termina Hoy Yo puedo ver El sol Brillando Sobre ti El llanto Dura una noche Pero la alegría Viene por la mañana Esta noche Es noche de ver El Señor Clareando Los días A el día A su favor Aleluya Diga dos o tres Vas a ver el sol Brillando Vas a ver el sol Brillando Quiero profetizar Que se quiebra Hoy Esa maldición En contra de su vida Esa palabra Contraria de su vida Esta ola De tragedia Si va de tu casa En el nombre De Jesús Esa ola De problema Si va de tu casa En el nombre De Jesús Esa ola De deuda De crisis De enfermedad Suelta ahora Anda Calla Maya Soa El día Sale El día Sale El día Sale Y cuando el día Sale Es curioso Que los pájaros Que estaban callados Comenzan a cantar Cuando el día Sale Los animales Que estaban guardados Comenzan a salir Lo que te estoy diciendo Que cuando el día Comience a brillar Habrá cántico Nuevo Habrá cántico Nuevo Alguien que reciba Esta palabra aquí Yo no sé Que tú has sentado Todavía Porque Dios Te está diciendo Viene Un cántico Nuevo Viene un cántico Nuevo Viene un cántico Nuevo Viene un cántico Nuevo Viene un cántico Oh gloria Aleluya My God Yo siento a Dios Viene un cántico Nuevo Los que despiertan Tarde No percibe Pero a veces Me levanto Temprando Cuando todavía El sol no salió Y nadie canta Los pájaros No cantan Pero comenzó A brillar Un poquito El sol Sal El famoso Que tú vi Parecerá que es El primer Que canta No soy del campo Pero cuando el sol Comienza El que tú vi Yo quiero Que él dice Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Señor Ya te vi Señor Ya te vi Porque el santo Dura una noche La alegría Viene por la mañana Ya te vi Señor Ya te vi Que te voy a decir Algo Nuevas son Sus misericordias Todas las mañanas Todas las mañanas Y sobre ti Brillará La luz De Jehová Ay, 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 ay Dice la Biblia Y yo lo creo Que se volverá A escuchar El canto De la paloma El canto De la tórtora Se volverá A escuchar Alabanza En tu casa Se volverá A escuchar Risas De alegría En su casa No solo murmuraciones Se volverá Se volverá A escuchar Alabanza Alabanza Un cántico nuevo Te tiene que inundar 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 Ensaya la canción Ensaya la alabanza Porque tú vas a tener Que cantar Y así como esta familia Subió aquí Dijo Yo viví algo Que nunca viví Estoy viviendo algo Que nunca viví Tú también vivirás Algo Que jamás Habrías soñado Cántico nuevo Cántico nuevo Cántico nuevo Cántico nuevo Cántico nuevo Cántico nuevo Oh gloria Cántico nuevo Solo Dios Hace el hombre feliz Cántico nuevo Ninguna condenación Hay para aquellos Que están en Cristo Jesús Cántico nuevo Él es mi pastor Y nada me faltará Cántico nuevo Me caerá la diestra De fina sin este Pero a ti no te llega Cántico nuevo Aunque caiga el justo Siete veces De todas ellas Lo levantará el Señor Cántico nuevo Cántico nuevo Se detiene Aleluya Se detiene De un lado La gente llorando Del otro lado La gente con gozo Siéntate un ratito Más De un lado La gente llorando Del otro lado La gente con gozo ¿Por qué lloraba De ese lado? Porque el hijo Único de una mujer Había muerto ¿Y por qué se alegraba Del otro lado? Porque había visto Un hombre Que tenía fe Recibir una palabra Regresar a su casa Y su criado Ser sanado Pero lo que Los discípulos Nunca había visto Era un muerto Resucitar Aquel día Ellos estaban Por ver Lo que nunca Antes Habían visto Habían visto Ellos Iban a vivir Lo que Nunca Antes Mira como se Conecta la cosa Había Vivido Jesús Jesús la mira Dice la Biblia Que mirándola Cuando me tocó Y algún funeral Los ojos De la gente Siempre está En el muerto No en la gente Pero la Biblia Dice que Jesús Mirándola Jesús no miró El muerto Jesús miró A ella Es que Jesús No está preocupado Con tu problema Jesús está viendo Cómo te comporta Delante de este problema No, esto es cuestión De tiempo Esta es cuestión De una oración Yo quiero ver Cómo tú vas a reaccionar Con eso Yo no estoy preocupado Con esto Ya lo voy a solucionar Pero mirándola Cómo estaba Mirándola Dice que cuando La miró Dice que cuando El Señor La vio ¿Quién la vio? ¿Quién la miró? ¿Y por qué tú Tratas de llamar La atención del hombre? Cuando tú deberías Estar llamando La atención De Dios Llamar la atención Del hombre Solo sería Llorar Pobre Pobre Mujer Llore Hija Llore Llore Y mirándola Le dijo No llores ¿Cuál es el problema De la mujer? El hijo El muerto Pero Jesús Habló Primero a ella O primero al muerto ¿Por qué? Porque antes de Jesús Hablar a tu problema Te va a hablar Primero A ti El problema De aquella mujer Era su hijo El problema De aquella mujer Era su hijo Lo que antes Era su alegría Ahora es el motivo De sus lágrimas Déjame transferir A los días de hoy ¿Y cuánta gente Acá con el mismo problema? Pastor Mi problema Tiene nombre Y da apellido Y tamaño Es mi hijo Déjame decirte algo Déjame decirte algo Tu hijo no será Para tu vergüenza Tu hijo no será La oveja negra De la familia Tu hijo no será Lo peor de su casa Si el problema De hoy es tu hijo Tu milagro de mañana También será su hijo No desista de él No desista de ella No suelte Porque Dios está Porque Dios está a punto De hacer algo Pastor Tengo un problema ¿Quién es? Mi hijo Tu problema de hoy Será tu milagro Mañana Dile a tu vecino Tu hijo está En la mano de Dios Tu hijo no está En la mano del hombre Está en la mano de Dios No va a ser pacto Ni rito Que le va a liberar A su hijo Será el poder de Dios Que lo va a transformar Que lo va a cambiar En la cara Bajo y que amayas Tu no tienes que andar Buscando la mano santa Tu tienes que buscar La mano que sangraron En la cruz Porque esta manera Que lo va a salvar Ay, 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 ay Lo siento a Dios aquí La mujer pasó Con el hijo Saliendo de la ciudad La misma puerta de entrada Era puerta de salida Y cuando la mujer Va pasando con su hijo ¿Qué decía la gente? Que lástima Pobrecito Que pena ¿Qué decía la gente? Que lástima Que, uh, mira lo que le pasó Porque se acuerda Que va saliendo Un solo camino Ella va pasando Y toda la gente Que lástima Que triste Cuanto lo siento Hasta que Jesús frenó Los que seguían Jesús a frenar Los que siguen diciendo Que lástima Que pena Jesús va a pegar Una frenada A estos Jesús va a pegar Una frenada Que lástima Que pena Que lástima Jesús Jesús lo frena Le mira a ella Y dice No llores Y tocando al muchacho Se levantó Lo único que usted necesita Es el toque Es el toque de la mano Yo siento que hay una presencia Muy fuerte Siente el toque de Dios Ahora En esta área Que tú necesitas Toca a Dios Siente el toque de Dios Ahora Frenando Reteniendo El mal no va a seguir Dios lo frena Hoy El diablo No se saldrá Con la suya Dios Lo frena Hoy Lo tocó El muchacho Se levantó Él le entregó A su mamá Viajó Doce horas Caminando Por una mujer Que necesitaba Los discípulos Jamás había visto Aquello El llanto Dura una noche Pero la alegría Viene al amanecer Me encanta Que el mismo camino Que la mujer pasó La gente decía Que lástima Que triste Que pena Y si alguien Le iba a preguntar ¿Por qué llora? Es que es mi hijo ¿Por qué tanta tristeza? Por mi hijo ¿Cuál es tu problema? Mi hijo Ahora Jesús Lo transforma Lo resucita Y en el mismo lugar Ella regresa Y usted cree Que la gente Decía Que lástima ¿Qué decía la gente? Gloria a Dios Que tremendo Gloria a Dios Que poderoso Quiero ser boca de Dios Para su vida La misma gente Que te miró Con lástima Y con pena Te va a mirar Sorpreso Diciendo Gloria a Dios Gloria a Dios El hijo Era el problema Pero el hijo Se convirtió En su milagro Lo que para ti Hoy es un problema Se te va a convertir En un tremendo milagro No desista Tu matrimonio Es un problema Se te va a hacer Un milagro Tu finanza Es un problema Se te va a hacer Un milagro El abandono Es un problema Se te va a hacer Un milagro La tristeza Es un problema Se te va a hacer Un milagro Lo que hoy Para ti es problema Ya puedo ver La gente Tras la cortina Mirando Y esta quien es Y este quien es Oye la mujer Que paso llorando Pero porque la veo Sorriendo Ahí viene el muchacho Resucitó Algo paso en esta casa Algo paso en esta familia Si el periodista Le estuviera entrevistando Le iba a decir Mujer Que te paso Es que yo estaba A punto de enterrarlo Pero Jesús Llegó primero Él llegó primero Él tocó a mi hijo Él tocó a mi hijo Y la muerte Lo tuvo que soltar Él tocó a mi hijo Y la droga Le tuvo que soltar Él tocó a mi hijo Y el suicidio Le tuvo que soltar Dios va a tocar Su casa Dios va a tocar Su casa Dios va a tocar Su casa El que se adueye Esta palabra Esta palabra Entrará en un tiempo De milagro Dios va a tocar Su casa Dejá Casa de milagro Y reafirme esa palabra Su casa Será casa de milagro No casa de problema No casa de tragedia No iglesia de tragedia No iglesia de problema Iglesia de milagro Iglesia de milagro No iglesia de problema Iglesia de milagro Reivindico la palabra Y quebranto toda maldición Lanzada Y declaro Iglesia de milagro Iglesia de milagro La luz brillará En medio de la siniebla Iglesia de milagro Abra luz 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 En medio De la oscuridad Aleluya Si yo llego a la ciudad En la tierra de Anaí Pregunto ¿Dónde hay una panaderina ahí? Le iban a decir Es que de la casa del problema La abuela ¿Cómo casa del problema? Ahí murió el esposo Ahí murió el hijo Esta casa le pasa de todo Pero ahora Si yo llegara a la ciudad Le iba a preguntar ¿Dónde queda una panaderina ahí? Alguien le iba a decir De la casa del milagro A la vueltita ¿Cómo casa del milagro? Es que de ahí salió un hijo muerto Y regresó con vida Hay vida Y vida en abundancia Rebaixo Remia Soakai Su casa Es casa de milagro Es iglesia Es iglesia de milagro Pastor ¿Por qué hay iglesias Que tienen tantos problemas Y hay iglesias Que no tienen tantos problemas? Es que hay iglesias Que hay mucha gente Y hay iglesias Que tienen poca gente Voy a decirlo otra vez ¿Por qué hay iglesias Que tienen muchos problemas Y hay iglesias Que tienen pocos problemas? Es que cuanto más gente hay Más problemas va a haber Entonces voy a buscar Una iglesia que no tenga problemas Usted va a ser el problema Aleluya Dios mío Lo levantó Lo devolvió a su casa Aquella ciudad nunca más fue la misma Aquella mujer nunca más fue la misma Porque hubo un Un hasta aquí de Jesús Hay un hasta aquí de Dios Hay un hasta aquí del cielo Oh Gloria Ya no voy a leer más Le tocó Y lo levantó Busque el toque De las manos del Señor Pero busque de verdad Busque en ayuno Busque en oración Pastores que siento La iglesia fría Usted es frío Porque yo me si Mira Hasta sudo Arregla tu altar Oh Gloria Bendito es el nombre de Jesús Arregla tu altar La ciudad cambia Nunca más fue la misma La casa que sería conocida Como casa de problema Quedó sellada Como casa de milagro Dios va a cambiar La mala fama En su casa Tu apellido Producirá Alegría Orgullo No vergüenza Oh Gloria Pero porque Dios Bendice a unos Sin y a otros No Déjame explicarte Algo Un día Un hombre Decidió Plantar Una planta En su casa Y el vecino Desde su departamento Lo miró Cuando lo plantó Lo que llamó La atención Del vecino Es que El que había plantado Aquella planta Nunca la regaba Y todos los días Miraba para ver Si el vecino Le iba a regar La planta Que había echado En el suelo Y el no No regaba No regaba Y dice Pero si no tenía Tiempo Para que la plantó Pobre planta Si va a secar A cualquier momento Nunca le echaba Agua Nunca le echaba Agua Y cuando iba A echar agua Era bien poquito Dijo No este hombre Cómo va a hacer Eso a la pobre planta Si no tiene tiempo Para que lo ha hecho Y aquel hombre Si fue El vecino Si fue de viaje Y si fue A vivir A otro lado Años después Decide regresar Al lugar De donde había salido Y cuando regresa Se da cuenta Que aquella planta Estaba grande Ya alta Los vientos Comenzaron A soplar Era una zona Era una zona De vientos Fuertes Y todos los árboles Alrededor Comenzaron A caer A caer A partirse A tumbarse Pero de una forma Rara y curiosa Aquella planta Permanecía Intacta Ni siquiera Se movía No perdió Tiempo Cuando le vio El hombre Que había plantado La planta Le dijo Oye Sabe que Por años Te miré Te observé Y casi nunca Le echaba agua Pero ahora Vio algo curioso Esta planta Que usted No la regaba Está fuerte Y el dijo Es que yo estudié Y descubrí Que cuanto más Le echo agua Más superficial Será la raíz Y yo descubrí Que debería Dejarla sin agua Por un tiempo Y esa planta De una forma Desesperada Iba a buscar agua Echando raíces Y aprofundizando Sus raíces ¿Sabe por qué Las otras plantas Se cayeron? Porque siempre Le echaban agua Y la debilitaron Hicieron sus raíces Muy superficial Yo quería Esta planta Con raíces Profunda Por eso Casi nunca Le echaba agua Para que ella Buscara Enraizarse A lo profundo Ahí entendí La importancia De un pastor Se sabio Si todo lo que Te pasa Yo estoy Ay hermano Que te pasó Venga hermano Ay pobrecito Hermano Echando agüita Todos los días Tus raíces Se van a debilitar Y va a venir Un viento Y te va a tumbar De un día Al otro Pero si yo Pero si yo Permito Que en medio A tu sequedad Usted se enraíce Con Dios Te vas a quedar Fuerte 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 Y va a venir Y va a venir Los vientos Va a golpear Su vida Y no te va A derrotar Porque sus raíces Son profundas Ahí está la diferencia De aquello que dice Yo me voy de la iglesia Y el pastor No me llama nunca De aquello que dice Aunque nunca me llamó Yo estoy conectado Con la fuente De agua viva Que es Cristo ¿Cómo está tu raíz Dependiendo de agua Que te echa De abracito Que te dan Golpecito En la espalda O si Usted se está Enraizando Diciendo Voy a buscar A Cristo Cada vez más Me voy a enraizar Con el Señor Con la palabra Con el Evangelio Con su verdad Oh gloria a Dios Quiero orar Por su vida Lo resucitó Jamás Jesús había hecho Lo que hizo aquel día Él dice que la fama Corría por todo lado Tus milagros Te harán famoso Tus milagros Te harán conocido Hay gente Que no busca fama Pero Dios Pero Dios Lo honra Tanto Que es imposible Que quede En el anonimato Mira David David Enalteció El nombre De Dios Dios Quería Levantar A David Pero David Era anónimo Porque David Vesaltara El nombre Del Señor Dios Quería levantar El nombre De David Porque David Levantaba El nombre De Dios Pero David Era anónimo Goleá Era famoso Desde su juventud Goleá famoso David anónimo Goleá famoso David anónimo Dios hizo David Matar Goleá Y la fama De David O la fama De Goleá Pasó Para David La gente Miraba Y decía ¿Quién es el muchacho? El nombre No sé Pero mató El gigante Lo que trato De decir Es Tus gigantes Te harán famoso Tus gigantes Te harán conocido ¿Quién es la hermana Esa que tanto ora Es la que venció El cáncer? ¿Quién es el hermano Aquel que está Con la mano levantada El que Dios Le liberó De las adiciones? ¿Quién es aquel Otro allá atrás Que con la mujer Están llorando Son los que Se estaban por separar Y el Señor Lo agarró Y lo ministró Y ahora están Sirviendo juntos ¿Quién es aquel muchacho Que siempre está Con las dos manos Levantadas? Era tremendo Pero Dios Hizo un milagro Tan grande Y pudo derribar El gigante este El gigante aquel Tú serás conocido Por lo gigante Que tú lo vas A derribar Que tú lo vas A vencer Dile a tu vecino Tu gigante Te hará famoso Oh gloria Ahora entiende Ahora entiende Porque tú Tienes que estar firme En la posición Que Dios Te puso Hubo un tiempo Que fue muy Bombardeado Muy bombardeado Piedra Por donde quiera ¿Y sabe Qué hacía la gente? Entraba para buscar Quién era yo Y se quedaba Y las redes Hizo así Y el canal De YouTube Es así Si usted Agarra el gráfico De las redes Sociales O sea Se va a dar cuenta Que Antes de los ataques Iban más o menos así En los ataques Es así Dios Convertirá La maldición En bendición Aleluya Dios es bueno Uno me dijo Una vez Pastor Yo era uno De los que Te tiraba La piedra Y ahora Ahora soy uno De los que Recibe la piedra Por estar Par tuyo Una vez Fui a predicar A los Estados Unidos Y llegó Un hombre Y me dijo ¿Sabe qué? Ayer Yo dediqué Todo el día Para hablar Más de usted En un canal De televisión Y yo dije En serio Pero yo no te conozco Yo sé Nunca te vi Yo sé Y te vengo A pedir perdón Así Bueno Te perdono Pero vas En público A desmentir Lo que usted Mentió No esto no Porque tengo Una imagen Que tengo que cuidar Entonces usted Me puede Bombardear En público Pero el pedido De perdón Tiene que ser Imprivado Está todo bien Le dije Vaya en paz Yo te perdono Y el Señor También Gracias Me dijo Y se me fue Tenía una gana De orarlo Pero guarde eso En su corazón Todo obra Para bien De aquellos Que aman A Dios Todo 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 Llega un momento Llegó un momento Que los enemigos Decían Ahora si Venen abajo Ahora si Venen abajo A comprar Masilla Porque van A venir Y sigue La iglesia Mira Hoy Hasta me cayó Un lagrimón Una hora y media Antes del culto Ya había Una fila Enorme De gente En el frío Esperando Para entrar Que es eso Si no El poder De Dios Manifestado En la vida De una persona Y vamos Por más No nos vamos A detener Vamos Por más Ahora si Ya nos dio La hora Quiero orar Por ti Padre bendigo A tus hijos A tu pueblo Los envivo En paz A sus casas Señor Así como Has tocado Y lo levantó Al que estaba muerto Toque A las vidas Que están aquí Esta noche Señor Así como Existe un milagro Que dio A conocer A la ciudad Hago un milagro En esta vida Para que tu nombre Sea glorificado Señor Así como El llanto Duró una noche Y la alegría Vino por la mañana Haga con que Este sea El mañana De mucha gente Los envío En bendición A su casa Así como Aquel muchacho Regresó Caminando Que la bendición Regrese Caminando Caminando Los mismos lugares Que la vio pasar Llorando La vio regresar Con vida Señor Los envío Lleno de vida De victoria Y de favor A sus casas Los bendigo De la planta De los pies Hasta lo alto De la cabeza Los bendigo Declaro una semana De victoria Una semana De bendición Frena la maldad Levanta tu nombre Glorifica tu nombre Hago milagro Yo declaro tu semana Bendecida Su mes Bendecido Te envío En bendición A su casa Y declaro Que hoy El Señor Ha puesto Un cántico Nuevo En tus labios En el nombre En el nombre De Jesús Amén Amén Y amén Por el Padre Y Espíritu Santo Reciba La bendición Ahí va la segunda Reciba La bendición Esa tercera Quiero que Tú la reciba Y cuando Regrese a su casa Los que quedó En la casa Tú le digas Mira Hoy fui a la iglesia Y recibí una bendición Para ti Le acerque Le da un abrazo Te va a mirar Como cara Medio raro No importa Dale la bendición Y cuando Dios Haga algo En la vida De él Se va a recordar Fue por aquel día Tú serás Un portador De bendición Para su casa Por el Padre Hijo Y Espíritu Santo Reciba La bendición Dios los bendiga